Bueno, estamos acá de vuelta con más de Noticias en Vivo y en esta parte del programa vamos a conversar con Hugo Ocando, Coordinador Nacional de la Plataforma Transporte Unido por Venezuela. ¿Cómo está Hugo? Bienvenido, gracias por estar acá con nosotros. Gracias por la invitación, un placer estar con ustedes siempre. Bueno, ¿cuál es la situación del transporte público a la fecha? Tomando en cuenta que ustedes han decidido un aumento de la tarifa a partir del 1 de julio, ¿no? Ya hoy es 4. 4 de julio, 700 bolívares. Bueno, yo quiero aclarar un tema, que no es que nosotros estamos aumentando la tarifa, es una propuesta que nació de esta plataforma en vista de la anarquía, que se está creando en el sector, ya que las autoridades que les compete esa área no discutieron, como dice la ley, en el primer trimestre. El primer trimestre cada año tiene que salir ya algunas propuestas. Este año se dio la discusión, más no se dio la decisión. Entonces eso crea una anarquía, porque es que los transportistas creen que pueden cobrar lo que quieren y entonces ahí es donde viene a ser perjudicado el usuario, que al final es el que paga los platos rotos en todo esto. Y no cobran lo que quieren, porque eso es lo que uno escucha en la calle. Sí, bueno, pero es la anarquía, porque si no hay, o sea, no puede haber una ley solamente para obligarte a decir, son 300, no, no es que son 300 bolívares. Debe haber, si tú decides regular la tarifa, tiene que haber medidas compensatorias, pero medidas compensatorias con consecuencias, o sea que te estamos garantizando esto, esto y aquello, y nos quieren vender tres insumos, aceite, batería y caucho, que es lo que llamamos el ABC, y eso lo hacen cuando ellos pueden, o cuando tienen, o lo entregan bajo medidas políticas, si apoyas al gobierno, te lo damos. No, 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 aquí nosotros cuando montamos un usuario en una unidad no le preguntamos qué pertenece, es un usuario, como todos los usuarios, merecen el respeto, y lamentablemente eso se está perdiendo al no dar respuestas a ellos. Bueno, fíjate que cuando nosotros sacamos la propuesta en mayo, nosotros la anunciamos el 2 de mayo, para hacer efectivo el 15, bueno, ellos días antes sacaron los 300 sin análisis. Hay una mesa de tarifa, al cual yo no pertenezco, hay unas mesas en el gobierno al cual ya yo no estoy, porque a mí me execraron de todas las mesas, porque es que yo soy incómodo con estas posiciones, porque es que yo no voy a una mesa a aplaudir a un ministro, ni a adular a nadie, yo voy con propuestas, porque es que yo me debo al transportista y al usuario, que al final es nuestro cliente. ¿Y qué pasó en mayo cuando llegaron esa propuesta? No, bueno, no lo aceptan porque ellos no nos reconocen supuestamente, pero es que no es que me reconozca, sino que es un problema. Al final nosotros le estamos haciendo el trabajo al gobierno. Claro, si no lo reconocen, sobre la base de qué propuestas se rigen, entonces a quién sí reconocen y a quién sí se está escuchando para fijar la tarifa del transporte. Bueno, ellos escuchan a su transportista, que son los que aplauden sus decisiones, yo no estoy ahí para aplaudir, yo estoy ahí para proponer y buscar un punto de encuentro, porque es que yo no voy a imponer la tarifa o mi criterio, pero tampoco ellos me imponen el criterio, porque ellos al regular la tarifa, a ellos quitarnos el dólar subsidiado que nos beneficiábamos, ellos al ofrecer unas producciones no cumplieron, entonces ellos tienen que cumplir su labor, pues. Y la principal labor del gobierno es controlar la inflación, porque si no controla la inflación no pretendas controlar los productos, ni el transporte ni la comida, entonces esto lo mueve la economía y definitivamente la economía no es un juego, pues es algo serio, y definitivamente, fíjate que nosotros hicimos la propuesta, venimos tratando de la propuesta desde enero, ¿no? Pero la hicimos pública en mayo, para que la gente supiera por qué nosotros estamos aumentando de esa manera. En enero nosotros salimos a cobrar 100 bolívares, el dólar costaba 2.380, o sea, los 10 centavos de dólar que estamos proponiendo nunca los hemos hecho efectivos. En febrero subimos a 200, el dólar estaba en 4.000, a finales de abril empezamos a cobrar 300, el dólar estaba como en 4.000 y pico, y en mayo cuando salimos a cobrar, lo más cercano que hemos estado de esta propuesta es en mayo, cuando salimos a cobrar 500, el dólar estaba a 5.200, pero es que hoy estamos hablando de 700 y el dólar pasa a los 8.000, entonces la gente entiende que no puede pagar, porque es que la gente no gana, pero es que también nació de esta plataforma una propuesta, la propuesta de un bono de transporte. Mira, mucha gente está en desacuerdo con el bono, pero bueno, lamentablemente, la gente necesita que lo apoyen. ¿Cómo lo apoyan? Con un bono de transporte de 100 pasajes mensuales, tercera edad, personas con discapacidad, obreros y empleados, y por supuesto los estudiantes, que esa es una carga que ahora tenemos nosotros, que en el 2016 eliminaron el subsidio, todos los planes estudiantiles en Fontur se eliminaron, entonces hay una pelea porque el usuario está acostumbrado a pagar un 30%, y lamentablemente no lo van a montar por 30%. ¿Y ese bono que ustedes proponían era que depositaban cuentas a personas, propuesta del gobierno central? A ellos, a las personas, a las personas, y que ellos nos cancelen a nosotros, porque nosotros lo que queremos es tener ingresos, lamentablemente, pero eso, el bono hacia ellos y la compensación hacia nosotros por parte del gobierno, ¿cómo? Con insumos, por supuesto, que nos vendan, porque es que no nos regalan nada, y que abran los créditos, porque es que lamentablemente, eso que nosotros estamos hablando, estas tarifas, esos insumos, es solamente para un 20% de este sector, que es el que está funcionando, con las unidades en muy mal estado, pero bueno, es lo que tenemos ahorita. Pero es que hay un 80% de compañeros que están parados por motor, caja de transmisión, que les robaron el carro, que se les volteó, o sea, que están parados por cualquier causa mayor, y ese sector no tiene maneras de levantarse, si no es un crédito, y lamentablemente los créditos en este país están paralizados. O sea, que no solamente es eso, y cuando nosotros hablamos de 10 centavos de dólares, es algo que está muy por debajo de los costos para mantener unidad. O sea, esa es la cifra que ustedes han manejado hasta ahora, 10 centavos de dólar, se mueva... Para indexar, nosotros lo que queremos es ir indexando, poco a poco no perder. Siempre se cobre 10 centavos de dólar, hoy tendrían que estar cobrando, no sé cómo usted dice... Como 800 bolívares, pero al final no se logra, porque es que no escucha a la otra parte, que es la que regula, que es la que ataca, que es la que sale a quitar placas, a detener transportistas, esa no es la solución, la solución es darle respuesta al usuario, darle respuesta al transportista, y cuando ellos le demuestren a la gente que en verdad están ayudando a este sector, estoy seguro que nosotros no vamos a salir con esta propuesta, pero lo que pasa es que ellos tienen una política de publicidad, sacan una foto con mil, con dos mil cauchos, pero es que dos mil cauchos alcanzan para Venezuela, y los insumos más que todos llegan es a Caracas, Caracas somos privilegiados, aquí no falta la gasolina, el agua ni la luz, y los cauchos a lo mejor los poquitos que hay los reparten aquí, pero en el interior del país, son venezolanos, necesitan también la misma atención que le están dando a Caracas, con todas las carencias. ¿La propuso ese otro grupo, o qué tarifas están proponiendo ellos? No, el otro grupo no propone, es lo que el gobierno diga, lamentablemente, si acata, ¿y el gobierno no fue lo último que dijo? Lo último que dijo el gobierno, que era 300 bolívares, lo sacó una gaceta, y mediante esa gaceta, eso fue en mayo, y mediante esa gaceta, pero es que desde el año pasado, o desde enero, no sacaban una tarifa, la tarifa que sacaron en enero, fue 70 bolívares, muy lejos de la realidad, bueno, hay un sector, ¿no?, que está proponiendo mil bolívares, ese mismo sector, está cobrando 300, yo no creo, que de 300 bolívares, ya busca mil, eso es mentira, o sea, tenemos que hablarle a la gente, con seriedad, y decirle que, con estos 10 centavos de dólares, podemos ir poco a poco ajustando, fíjate que fue el 15 de mayo, estamos ya, ya vamos a, ya estamos en 4, hace ya 50 días, o sea, que tampoco es que estamos aumentando todos los días, pero progresivamente, tenemos que ir haciendo los ajustes, ah, pero es que si los sindicalistas no pelean, por las reivindicaciones, o sea, nosotros estamos incentivando a los sindicalistas, que introduzcan, ese tema, en sus discusiones, que buscan un bono de transporte, entonces, los trabajadores tienen que presionar a los sindicalistas, y los sindicalistas tienen que ir con las propuestas, porque es que el único sector, que está cobrando Venezuela, sueldo mínimo, son los empleados públicos del gobierno, porque las empresas privadas, nadie gana sueldo mínimo, las empresas que no quieren cerrar, están buscando la manera de crear bonos, de crear incentivos, para que la gente no se vaya, y no cerra su empresa, entonces, todos tenemos que luchar por las reivindicaciones, no solamente este sector del transporte, y nos ven como que, si somos los únicos que tenemos necesidad, todos tenemos necesidad, y tenemos que hacerla visible, invitamos a todos los gremios, a que luchen por sus reivindicaciones, como lo estamos haciendo nosotros. Señor Hugo, vamos a hacer una pausa, y al regreso seguimos conversando, sobre, cómo se encuentra el sector de transporte.